Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque no se espere el dolor y la muerte, con terrennico nos llama a deber. En bien más especial es la libertad, hay que defenderla con querid valor. Alza la bandera revolucionaria, que de triunfos incesanos llevan paz. Alza la bandera revolucionaria, que de triunfos incesanos llevan paz. La bandera revolucionaria, que de triunfos incesanos llevan paz. La bandera revolucionaria, que de triunfos incesanos llevan paz. La bandera revolucionaria, que de triunfos incesanos llevan paz. La bandera revolucionaria, que de triunfos incesanos llevan paz. La bandera revolucionaria, que de triunfos incesanos llevan paz. La bandera revolucionaria, que de triunfos incesanos llevan paz. La bandera revolucionaria, que de triunfos incesanos llevan paz. La bandera revolucionaria, que de triunfos incesanos llevan paz. La bandera revolucionaria, que de triunfos incesanos llevan paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!